Se va a vivir un ambiente espectacular, son los partidos que te gusta jugar y todo, sobre todo a un futbolista. Y claro que sí, vamos a intentar darle esta alegría de venir a desplazarse y vernos ganar. Fabrizio Danese, el central italiano del Ceuta, posó ante los micrófonos en la sala de prensa de las pistas de atletismo para hablar en la previa del derbi del estrecho entre el Ceuta y Algeciras. El romano se quita presión y explica lo que para él es un partido de este calibre. Un partido sí, es verdad que es un derbi y todo, pero como todo el otro partido, nosotros vamos a intentar ir ahí, hacer nuestro partido e intentar traernos los tres puntos. Sí, es verdad, llevamos tres partidos, un punto, un poco engañoso, analizando el juego y todo. Ha visto tú el partido contra el Castellón, en el 89 teníamos para meter el 2-2, incluso más opciones hemos tenido para ponerlo en ventaja y todo, pero al final es el fútbol también. Un día te da, un día te quita y nosotros seguiremos en nuestra línea y seguro que va a salir todo bien. Además, el defensa acaba ya desgranó cómo está el equipo en este arranque liguero. Creo que llevamos 8 o 9 goles a favor, que si tú vas a analizar es un gol por partido. Es verdad que por lo que creamos en los partidos, a lo mejor llevamos pocos goles y sí que somos una defensa que encaja mucho, aunque en los últimos dos partidos, como has dicho tú, dos derrotas y cinco goles encajados. Danese también ha tenido ocasión de referirse a la afición, que nunca deja solo al equipo en los desplazamientos y en este clásico no será menos. Son los partidos, la afición se ha desplazado el año pasado cuando teníamos 12 puntos, 12 puntos y estábamos prácticamente muertos y se ha desplazado, y han venido un montón y han disfrutado mucho. Y ese año, por lo que he visto y he leído en las redes sociales, creo que van a ser unos 300 más o menos. Se va a vivir un ambiente espectacular, son los partidos que te gusta jugar y todo, sobre todo a un futbolista. Y claro que sí, vamos a intentar devolverle, darle esta alegría de venir a desplazarse y vernos ganar. Alrededor de 300 aficionados viajarán hasta Algeciras para ver este gran derbi entre dos ciudades separadas por el estrecho de Gibraltar.